Ella tiene 23 años y él 76. Ambos forman parte del Grupo de los Verdes, al que llegaron con trayectorias políticas y personales muy diferentes. Lena Schilling es la diputada más joven del Parlamento Europeo y Leoluca Orlando es el más veterano. Orlando procede de la isla italiana Sicilia, tiene una larga carrera política a sus espaldas y durante 32 años fue alcalde de Palermo. Por otra parte, Schilling es una activista climática que entró por primera vez en la política tras manifestarse con el Movimiento Viernes por el Futuro en su país, Austria. La voluntad de paz basta con esta folle corsa de armas para reconocer finalmente el Estado de Palestina, para condenar el genocidio del gobierno de Netanyahu en dano del pueblo palestinense, para enviar un mensaje que sea de justicia ambiental y de justicia social. Quiero protegerse la naturaleza, quiero luchar contra la justicia climática y quiero luchar contra los jóvenes jóvenes que están en las ruedas en todo el mundo. Y la segunda cosa que quiero decir es que ahora tenemos el parlamiento más derecho de siempre y también luchar contra la derecha. De ponerse la justicia social y la justicia ambiental garantiendo los derechos, los derechos del futuro de los jóvenes, los jóvenes del Mediterráneo que tienen el derecho de ser libre y elegidos de ser europeos. Necesitamos un fuerte compromiso para forzar las políticas climáticas, para seguir con estas transformaciones en la industria, en la energía y también en la transportación. Y todo esto es necesario. Para lograr sus objetivos necesitarán experiencia, y entusiasmo, dos características que no son exclusivas de políticos veteranos ni de jóvenes activistas, como dejaron claro en un irónico vídeo que publicaron juntos en Instagram.